El Centro Universitario del Municipio de Medialuna apoya el desarrollo local desde la ciencia e innovación tecnológica a través del asesoramiento de los proyectos y la vinculación de los estudiantes a las comunidades. Hemos logrado desde la carrera de agronomía vincular a cada uno de nuestros estudiantes a través de su proyecto investigativo para poder sustentar el desarrollo endógeno de nuestro territorio, potenciar el cumplimiento de la estrategia de desarrollo local y poder lograr sustentar el desarrollo nuestro sobre base a un sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación tecnológica. Nos encontramos en la fase de preparación de los estudiantes que están en el proceso de acumulación de estudios precisamente discutiendo un grupo de investigaciones científicas que van a responder a una serie de problemáticas que van a permitir un tiempo no muy largo poder generalizar esas investigaciones y poder lograr un desarrollo mucho más sustentable del desarrollo económico, social, medioambiental existente en nuestro territorio. La experiencia favorece el desarrollo de la agricultura como el aprovechamiento de las capacidades productivas mediante riego agrícola y la siembra de girasol para la extracción de aceite vegetal, ambos con un notable impacto en la economía territorial al generar empleo y dar solución a problemas existentes con la alimentación en comunidades rurales. Mi trabajo va diseñado a realizarse en la base productiva CCS Juan Antonio Palacio en la comunidad de Las Cruces donde ya estamos haciendo un diagnóstico de la cantidad de hectáreas que hay que sembrar, en primer momento pensamos en sembrar 9 hectáreas que nos estará dando aproximadamente 300 hectáreas litros por hectárea y cuando usted multiplica estamos hablando casi de 27.000 litros de aceite, una población prácticamente pequeña que con poca hectárea podemos lograr el autoabastecimiento. Una iniciativa del Centro de Altos Estudios del Territorio para potenciar el desarrollo local desde la ciencia e innovación tecnológica y lograr la soberanía alimentaria que demandan los tiempos actuales. Mariela Fernández para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.